Esa Porque no salió de blanco Es el verde de la gloria Y tiene una historia en tu corazón Cuántos vestidos son blancos Nomás por encima Alguien te dice te quiero Y regala el cariño al voltear una esquina Estás La que dicen que es tu amante Pero que sigue adelante Es el verde de la gloria Y tiene una historia en tu corazón Cuántos vestidos son blancos Nomás por encima Alguien te dice te quiero Y regala el cariño al voltear una esquina Esa